Lo que dictan las estrellas Tauro Amigos de Géminis Pongan mucha atención Porque en el amor si estalla una disputa Nadie dará el brazo a torcer Los planetas abandonan tu signo Y todo se complica No quiere cambiar a quien usted mismo Eligió El dinero pues en este momento se encuentra cuesta arriba No te voy a mentir En temas de dinero hay que resistir Es un error llevar al trabajo los problemas que uno tiene en casa Hay que ser más discreto La clave de esta semana En vez de pensar en lo que no tenemos Mejor piensa en lo que has conseguido